tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo y les voy a enseñar a cómo cómo poner una una playlist como poner una playlist en modo publicar lo cual es bastante fácil y bien sencillo en tu cuenta de spotify primero que nada estando aquí en tu biblioteca tu biblioteca tu biblioteca te vas a ir a buscar el te vas a buscar en la playlist que tú quieras poner como en papá como en privada perdón como en pública después de eso selecciona la crisis que vas a poner en pública y lo único que vas a hacer es bajar un poco ahora perdón si presionas para que te aparezca esta opción te vas a ir acá arriba a los tres puntitos que tenemos acá te vas a seleccionar esos tres puntitos vas a bajar un poco y te vas a ir hasta acá hasta abajo donde dice hacer pública y te pones en pública lo que es la 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 playlist listo que sería todo